El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México inaugura la ampliación de una sala en la terminal número 2. A partir de la próxima semana, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México contará con un servicio de Internet gratuito para todos los usuarios. Esto anunció el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz, al inaugurar la ampliación de la nueva sala en espera de la terminal 2. Según la dependencia, aproximadamente 20.000 pasajeros usuarios del Aeropuerto Internacional podrán estar conectados a Internet de manera simultánea. También se pondrá en marcha una ampliación para informar a los pasajeros sobre las llegadas y salidas de vuelos nacionales e internacionales, reportes de clima e información sobre los servicios de la terminal aérea. Sobre la nueva sala, construida en colaboración con Aeroméxico, Ruiz Esparza y Andrés Conesa, director de la aerolínea, informaron que implicó una inversión de 210 millones de pesos y con ella se cuadriplicó la superficie y capacidad de atención a los pasajeros para pasar de 9.995 metros cuadrados a 9.105 metros cuadrados. Así pasaron de atender de 60 a 350 pasajeros por hora. Con la nueva obra se podrá recibir más de 2.000 pasajeros y hasta 2.000 pasajeros y 12 vuelos de manera simultánea.